¿Qué es el hackeo cultural? El hackeo cultural tiene que ver sobre todo con poder encontrar estrategias desde la resistencia, digamos, para poder responder a las coyunturas políticas a la vez que tenemos una visión de largo plazo. Entonces empezamos por preguntarnos cuál es el mundo que queremos construir, cuáles son las narrativas que queremos que se conviertan en sentido común y a partir de eso analizamos un poco como el espectro de la conversación, quiénes están participando, qué grupos forman parte de esta, qué están diciendo. Analizamos también un poco como la narrativa hegemónica, la narrativa del poder, qué están diciendo en el caso específico, por ejemplo, de defensa del territorio, es qué están hablando, qué no están hablando, qué están invisibilizando, están nombrando al territorio o no, las afectaciones o no. Entonces de alguna manera tenemos como esta visión un poco más global, digamos, de la conversación y a partir de eso decidimos en el momento de la conversación cuáles son los temas que podemos abordar de manera más eficiente para empezar justamente a romper como ese muro gigantesco que es la narrativa hegemónica. Entonces, Hackeo Cultural hace uso de diferentes tipos de herramientas, desde procesamiento de Big Data, análisis de medios, etc. El análisis de medios es más o menos como una técnica que he estado aplicando para ver qué se dice desde el discurso hegemónico, digamos, desde estas redes de poder, qué se dice sobre los discursos que queremos intervenir, las narrativas que queremos intervenir, para empezar, cómo hablan de nosotros y de qué manera y si nuestra lucha sí está siendo visible para otras personas. Porque también los medios de comunicación, a veces es importante sí llegarles, o sea, como saber llegarles porque cubren audiencias más amplias. Entonces, si queremos que nuestro conflicto social o, digamos, la problemática que estamos tratando en nuestro territorio sea cubierta y, digamos, y sea conocida por más personas, a veces sí hay que saber cómo funcionan los medios, esas lógicas, para poder hackearlas, para poder intervenirlas. Hace falta también mucho trabajo de autocrítica y también mucho trabajo de reunirse con otras personas que ya han tenido algún tipo de experiencia, porque de las fallas siempre vamos a aprender muchísimas cosas y también hay quienes han tenido experiencias muy exitosas.